¡Y arriba los primeros coperos! ¡Allá por la plaza, los 114! Y ni modo de recado, porque yo llegué a Calario Estoy regando en Rosario, corta en la torre de mayo Me dejó en el rey de copa, pero yo soy de Calario Y si fuera así, Malicia, porque no le estoy en el cielo Esperando a su mayor, apareció un caballero Viste ese mi buen amigo, es que yo llegué primero